Que jugador eh, hasta lo aplaudo yo Que jugador loco Que bien que esté de vuelta Me pone muy contento con lo de vuelta Hola hola a todos sudamericanos como andan Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica Tu canal de fútbol sudamericano Día de hoy, día de sud del mundo como siempre Apoyando a los sudamericanos Y hoy volvió el sudamericanos Hoy volvió el, volvió a jugar, volvió a ser titular Y volvió al gol Volvió al gol después de 6 meses aproximadamente Que estuvo fuera de las canchas Esos 6 meses en los que pasó altos y bajos Porque recordemos que tenía que volver En enero después de su lesión Y no pudo, tuvo una recaída en esa lesión No pudo volver y se terminó agravando Más de lo que uno pensaba Estuvo pasando por momentos malos Incluso él lo ha dicho en varias entrevistas Pero siempre con un objetivo En la cabeza, volver a la cancha Donde es feliz, volver a jugar al fútbol Volver a estar ahí entre los 11 Y aportar para que su equipo gane Ese siempre fue la meta Ese siempre fue el objetivo que tuvo en la cabeza Luchito Díaz Luchito Díaz para nosotros Y hoy volvió en modo sexo Hoy volvió en modo MVP Hoy volvió en modo goleador En modo lo que quieran Pero hoy volvimos a ver esa esencia De Lucho Díaz Que queremos ver dentro de la cancha Y de a poco van a ver que va a empezar a tomar confianza Ojalá este sea el gol que le dé el puntapié Para volver a hacer lo que era antes él Y empezar a agarrar confianza y agarrar ritmo Que al fin y al cabo es lo que más necesita el Liverpool Hoy en día el Liverpool necesita mucho de Luchito Díaz Lo dije en el partido pasado Que tuvo Liverpool Que se lo voy a dejar en el primer comentario fijado Para que lo vayan a ver Lo necesita Necesita Lucho Lo necesita él Necesita de su gambeta Necesita de su precisión De su garra Porque al fin y al cabo Fíjense que sale del equipo Luis Díaz Y le empata en el partido a Liverpool Fíjense lo importante y lo fundamental que es Tanto defensiva como ofensivamente Como anímicamente Tener a un jugador como Luis Díaz Por supuesto que vamos a estar viendo el gol Claro que sí No vamos a estar analizando todo el partido Por cuestiones ya las conocen de memoria Y más sobre la noche Seguramente estemos con el blog Sobre cómo lo vivió Anfield Anfield recordemos que Lo ama Luis Díaz Lo vacionó siempre Y hoy volvió a marcar un gol Volvió a ser fundamental Y salió con muchos aplausos Que vamos a estar viendo en instantes nada más Pero bueno Me voy a correr un poquitito Para que veamos el gol No, primero vamos a analizar un poco de sus estadísticas Y después vamos a ir con el gol Así que el que quiere ir al gol Lo puede adelantar un poco el video Y va a llegar El partido va 3-0 arriba En los primeros minutos Ya en los primeros 15 minutos Lleva 3-0 Ganando Liverpool Mete el 3-1 Harry Kane Sobre el final del primer tiempo En el segundo tiempo Sale Lucho Díaz Empata en el partido 3-3 Y sobre el final En la última jugada Lo gana Diogo Jota Que es quien había entrado En lugar de Lucho Díaz Pero Quiero ir con las estadísticas De Lucho Porque jugó 62 minutos Es un dato no menor La verdad es un dato a tener en cuenta No completó los 90 Pero de a poquito van a ver Que va a empezar a agarrar ritmo Sin embargo 62 minutos Es un buen número Teniendo en cuenta Que venía entrando Desde el segundo tiempo Bueno Hoy le tocó ir desde el arranque Un voto de confianza de Klopp Que lo quiere mucho Tuvo un remate solo al arco Y terminó en gol 100% de efectividad Fundamental Eso también 89% de efectividad en pases 32 sobre 36 O sea Erró 4 pases en todo el partido Una locura 4 de 7 en regates Está regateando mucho Está volviendo a ser Ese jugador Fundamental y trascendental En los metros finales Ese jugador que te gambeteaba Que te proponía el 1 contra 1 Y te ganaba Bueno Hoy hizo 4 de 7 57% de efectividad Es un buen número también Y tuvo una sola pelota perdida En la parte defensiva Con una barrida ganada Buen partido Buenos números de Luchito Díaz Y yo me voy a correr acá Porque acá arriba Lo vamos a tener ¿Qué? El gol por supuesto Vamos a ver juntos el gol Lo vamos a disfrutar Y bueno Vamos a escuchar un poco también El relato del bambino Que quiero escuchar Que va a decir Así que le voy a dar play Gap por fondo Miren la cara de emoción Esto Yo me quiero quedar con esto Fue un desahogo Fue un grito de desahogo Un grito de decir Loco lo mal Que le venía pasando Estos 6 meses Fue Luisito Ahora lo voy a decir Emocionado estoy Se me pone la piel de gallina Es un día para emocionarse hoy Con este gol Es un día para emocionarse Sin dudas 2 a 0 5 minutos Arriba Liverpool Y si Luchito Se te dio La diagonal del neerlandés A ver el comentarista De fondo Y después la anticipación del colombiano Luis Díaz Que le gana la parte de adelante Al Guti Romero La definición rapidísima De el delantero colombiano Contra el palo izquierdo del arquero Entre palo y arquero Vamos a pasar al segundo video Y ya ahí si voy a dar Mi cierre Y mi conclusión Y un poco de editorializar Este momento que pasó hoy Lucho Díaz Que para mi Fue fundamental Lo que pasó hoy Fue fundamental Para el futuro Y también Me pone muy contento Por él Me pone muy contento Porque yo sé Que él debe estar Emocionado Y debe estar muy contento Y vamos a ver Como salía aplaudido De Anfield Hoy Luchito Díaz En el cambio En el minuto 62 Escuchemos Mirando al cielo Emocionado Por supuesto Que jugador eh Hasta lo aplaudo yo Que jugador loco Que bien que esté de vuelta Me pone muy contento Con lo de vuelta Ahí está Abrazo con Diogo Y Klopp Ese abrazo Paternal Del cual hablamos siempre Bueno ahí estaba Más o menos La despedida de Luchito Ahora me voy a volver al medio Primero vamos a sacar Esto Y vamos a volver al medio Y voy a dar mi cierre La verdad es que Como les dije Es un día Como para emocionarse Para Pensar lo que pasó hoy Porque Volvió a marcar un gol Luchito Díaz Volvió a estar En su nivel Que lo hemos visto Varias veces No está en su pick Claramente No está en su prime Como se diría hoy en día Pero está muy bien Está jugando bien Está volviendo de a poco A agarrar ritmo futbolístico Que es muy importante eso Después de 6 meses De inactividad Siempre se los digo Físicamente Es complicado Agarrar ritmo rápido Pero Futbolísticamente Yo creo que jugadores Como Luchito Díaz No les cuesta No les cuesta Porque ya nacieron Con la magia en el ADN Y ya lo tienen Impregnado en el cuerpo Ya Saben cómo jugar al fútbol Entonces No le va a costar Volver a jugar Si le va a costar El tema físico Creo yo que lo está logrando Hoy jugó 62 minutos Como bien les dije Apoyando en la parte defensiva Atacando cuando había que atacar Ganando un partido Y sacando adelante Un partido que No se les complicó En esos minutos En los que estuvo Luchito Díaz Cuando salió Luchito Díaz Se les complicó Pero bueno Lo pudo sacar adelante Sobre el final El Liverpool Y ganar 3 puntos importantes ¿Por qué? Porque están en zona de Europa League Y también están aspirando Con ingresar a la Champions League Yo quiero ver a Luchito Díaz En la Champions Yo el año que viene O sea el año que viene A mitad de año Cuando se juega la final Sobre mitad de año en adelante Quiero ver A Luchito Díaz En la Champions League Lo necesito Lo quiero ver Y lo necesito ver En la Champions League Porque Es la copa Que le faltaría a él Para poder Coronar todo De la mejor manera posible Porque Para mí Es la única espina Que quizás puede llegar A tener Luchito Díaz Desde que llegó a Liverpool Esa posibilidad De haber conquistado La final que tuvo Frente al Real Madrid Que no No fue la mejor versión De Liverpool Bueno Es la única espinita Que le veo yo hoy en día A la trayectoria De Luchito Díaz En el Liverpool Es la frutilla Del postre Entonces Ese es mi punto de vista Quiero verlo Sí o sí En la Champions Me pone muy contento Por él Como les dije Felicitaciones Para los hermanos Colombianos Que vuelven a tener Un excelente jugador Van a ver Que cuando vuelva A la selección colombiana Va a ser mucho mejor De lo que viene siendo La selección colombiana Lo extrañaba mucho Lucho Díaz Y creo yo Que va a ser fundamental De cara a futuro Así que Suscríbanse al canal Activen la campanita Como les dije Sobre la noche Vamos a estar con El video de Reaccionando al blog A cómo reaccionó Anfield Al gol de Lucho Díaz Y cómo no nos veremos En el siguiente video Un abrazo a todos Los quiero mucho Y chau 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 chau